Cuando un veterano del ejército visitó una prisión, no se lo pensó dos veces antes de llevar consigo a su fiel perro de servicio. Sin embargo, cuando el animal vio a uno de los presos, hizo algo espeluznante. Bill Campbell era un caballero amable y gentil que vivía en el condado de Mason, en Washington. Nadie lo diría viéndole, pero tiene una historia apasionante. Cuando era más joven, pasó casi dos décadas trabajando como biólogo para el gobierno, antes de pasar a trabajar en la Guardia Nacional durante otros diez años. Amaba lo que hacía y disfrutaba en los diversos campos en los que tenía la posibilidad de trabajar. Sin embargo, cuando empezó la guerra de Irak, Campbell decidió que lo correcto era ir a servir a su país. En el ejército recibió el rango de sargento de la Guardia Nacional y su labor consistía en gestionar la seguridad en una base de operaciones para el 81 equipo de combate de brigada. Esta tarea no era nada fácil y pondría a prueba las habilidades de Campbell y su dedicación al trabajo. No es de extrañar que durante su estancia en Irak, Campbell se encontrara en una situación peligrosa, en la que las cosas podían torcerse en cualquier momento. Aunque las cosas podían estar tranquilas y pacíficas durante varios días, el infierno podría desatarse sin previo aviso. Por ejemplo, en unas cuantas ocasiones las explosiones arrasaron la base y Campbell sufrió lesiones, entre ellas conmociones cerebrales. En noviembre de 2004 sufrió un atentado con coche bomba en las afueras de Bagdad, la capital iraquí. El discreto vehículo estaba preparado para explotar a la orden de un enemigo oculto. Este atentado dejó a Campbell con heridas de metralla por todo el cuerpo. Por fortuna, vivió para contarlo. El ejército recompensó su valentía concediéndole la medalla Corazón Púrpura en reconocimiento por haber sido herido en acto de servicio. Pero este no fue el único regalo con el que Campbell salió de la guerra de Irak. También sufría TEPT, Trastorno por Estrés Postraumático, así como una lesión cerebral y daños nerviosos causados por la explosión del auto. Campbell tenía problemas para recordar cosas y desarrolló una fobia a las multitudes debido a lo que había vivido. Las cosas podrían haberse descontrolado si no hubiera visitado a un psicólogo. No solo le escucharon y le permitieron hablar y procesar todas sus experiencias, sino que también le hicieron sugerencias y le ayudaron a sanar su mente. Una de ellas fue que Campbell debía considerar la posibilidad de tener un perro de servicio. Cuidar de uno te obligaría a salir, pasear entre otras personas y volver a llevar una vida normal. Era una posibilidad remota pero Campbell aceptó. Habría intentado cualquier cosa para recuperar algo de su normalidad. A estos perros se les enseña a cuidar a sus dueños. Están especialmente adiestrados para ser amables, cariñosos y no demasiado sobreexcitados, ya que las personas que los poseen suelen necesitar bastante ayuda psicológica, al igual que Campbell. Por eso cuando Pax, el labrador dorado, llegó a su vida, el veterano del ejército tenía una extraña mezcla de emoción y nerviosismo. Nunca había tenido un perro y le preocupaba que ni siquiera este especialmente adiestrado fuera capaz de ayudarle. Pero por otro lado estaba ansioso por ver cómo funcionaba el experimento. Pax no tardó en demostrar su valía. El principal problema de Campbell era su sensación general de inseguridad. Por suerte, Pax siempre permanecía a su lado, convirtiéndose en una presencia tranquilizadora que se pegaba más a su dueño que a su propia sombra, sobre todo cuando estaba en público. Incluso por la noche cuando Campbell tenía terribles pesadillas, Pax siempre estaba ahí para tranquilizarle y hacerle saber que estaba en casa y a salvo. Este precioso labrador dio una nueva vida a su dueño. Por supuesto, pasaban tanto tiempo juntos que empezaron a formar un estrecho vínculo. Suele decirse que el perro es el mejor amigo del hombre y eso era evidente cuando se miraba a Campbell y a Pax. Estaban tan unidos como se podía y el veterano se preguntaba a menudo cómo había podido vivir sin el perro toda su vida. Sin duda, el animal había empezado a cambiarlo todo para mejor y Campbell se alegraba de haberse arriesgado y haber escuchado a su psicólogo sobre la posibilidad de tener un can de servicio. Cerca de un año después de conseguir a Pax, Campbell tuvo la oportunidad de visitar el correccional de Bedford Hills en el estado de Nueva York. Allí, una de las 27 reclusas había adiestrado a Pax. El centro tenía un programa en el que las reclusas ayudaban a criar perros de apoyo para los veteranos como Campbell. Y eso no solo ayudaba a los veteranos, sino que también contribuía a rehabilitar a las reclusas, dándoles una responsabilidad y también un propósito. El perro había vivido en la celda de la reclusa en particular que lo había cuidado, alimentado, paseado y enseñado a ser un perro tranquilo y relajado. El material perfecto para un perro de servicio. Pero cuando regresó a la prisión al cabo de más de un año, nadie podía predecir cómo reaccionaría al ver a esa reclusa en particular. Al atravesar las puertas, Pax olfateó el suelo y el aire y le pareció que empezaba a recordar el lugar. Después de todo, se había criado en aquella prisión. Había varias reclusas dando vueltas mientras los guardias y el alcalde se reunían con Campbell y cada uno de ellos parecía muy prendado del perro, llamándolo, acariciándolo e incluso ofreciéndole trocitos de comida. Pero Pax, como perro altamente cualificado y súper entrenado que era, permaneció siempre muy cerca de Campbell. Pero mientras recorrían las instalaciones, alguien salió de su celda al final de un largo pasillo. La reclusa se quedó mirando a la pequeña procesión de personas y al perro que se dirigía lentamente hacia ella y de pronto se le iluminó la mirada. Campbell se fijó en la reclusa y parecía confuso acerca de por qué estaba tan feliz. Pero pronto sería muy obvio, ya que sin previo aviso, Pax hizo algo muy inesperado y no típico de su carácter. Saltó hacia la reclusa que ahora estaba llorando lágrimas de alegría. Al principio Campbell se sorprendió, pero de repente se percató de lo que estaba ocurriendo. Esta mujer era la persona que había criado a Pax desde cachorro y había ayudado a adiestrarlo para que se convirtiera en el perfecto y atento perro de servicio que era. El hombre sonrió al ver cómo su perro, normalmente comedido y tranquilo, se abalanzaba sobre esta chica y la empujaba al suelo, dándole un montón de besos descuidados. La reclusa en cuestión era una señora llamada Lori Kellogg, cumplía condena por asesinato, aunque muchos de los funcionarios la consideraban la reclusa perfecta. Por eso fue seleccionada para recibir un cachorro del programa Cachorros Entre Rejas. Además, su padre había muerto a las pocas semanas de cumplir condena. Y poder cuidar del perro la ayudó a sobrellevar el dolor de no poder estar a su lado en aquellos momentos. Al igual que Campbell, Lori también se había hecho muy amiga de Pax. Cuando se enteró de que tendría que irse para convertirse en un perro de servicio, se sintió lógicamente desolada. Le había tomado un cariño increíble y no quería que se fuera, pero entendía que Pax iba a ayudar a alguien que realmente lo necesitaba. Y para ella era un verdadero placer conocer ahora a Campbell. El propio veterano estaba muy agradecido por lo que Lori había hecho, y los dos se hicieron buenos amigos a pesar de sus situaciones tan diferentes en la vida. Se comunicaban a menudo por cartas e incluso a veces por teléfono, y Campbell ponía al día a Lori sobre cómo estaba Pax y qué progreso se estaba haciendo. Era una amistad improbable construida en torno a un perro de servicio impresionante, inteligente y cariñoso. Pax, el perro de servicio, no solo estaba cambiando la vida de Campbell, sino que también había mejorado la de Lori. Realmente era el más bueno de todos los chicos. Ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció esta increíble historia? ¿Habías oído hablar alguna vez de un perro tan leal y cariñoso como Pax? ¿Cómo habrías reaccionado si tu perro, normalmente tranquilo y comedido, de pronto se pusiera tan contento y emocionado? Como siempre, nos encantaría conocer tu opinión, así que no dudes en dejarla en la sección de comentarios más abajo.